Hola amigas y amigos de Malavisirco, soy Javier Morales, fundador de la compañía y productor artístico del IX Congreso Internacional Día Mundial del Malabarista Valparaíso 2017. Hola, soy Uladimir Velázquez, fundador de Malavisirco y productor del área de formación y este año vamos con todo. Este año tendremos muchísimas actividades, por ejemplo, grandes espectáculos, talleres, conferencias, dos galas internacionales del circo tradicional y contemporáneo, dirigidas nada menos y nada más que por Alain Bilux y Camila Osorio. También tendremos competencia, feria lúdica y un gran hito a inaugurar en la Plaza Sotomayor. Ah, y un gran invitado internacional. Ah, pero de eso no puede decir nada. Una persona que estuvimos en conversaciones durante mucho tiempo. No, es una sorpresa. Nada menos y nada más que Jay Gilligan, directamente desde la Universidad de Danza y Circo de Estocolmo nos viene a acompañar este gran maestro del malabarismo. Ya, hombre, ya. Oye, amigos, todos por favor síganos en las redes sociales del Parque Cultural y de Malavisirco. Amamos Valparaíso. Yo lo cuido. Tú respétala. Ah. Música 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 Gracias.